La discusión de los calificadores fructificó, no solo se encontraron en sus críticas, sino que de la risa pasaron a la desolación por la conducta que exhiben los hombres y mujeres públicos. Por eso prefirieron establecer para el top de los osos del año, varias categorías en lugar de escoger al rey, el virrey y los tres príncipes de la vergüenza de 2015 en Colombia, como se había planteado inicialmente. Como el oso tiene varios significados, da pena, da piedra, da... Lástima. Lástima, indignación. Entonces, el oso, al arribismo, la primera dama de la Corte. La semana entrante se realizará en Cartagena un gran evento de la justicia, el encuentro de la jurisdicción ordinaria que cada año convoca el magistrado que preside la Corte Suprema. Como en 2015 fue elegido José Leonidas Bustos, esta dirigirá la reunión y la inaugurará junto al presidente de la República. Los invitados conocen el tema de justicia transicional y proceso de paz. Entre ellos están Humberto de la Calle, Eduardo Montialegre, el padre de Ruh, Todd Howland y el general Naranjo. Sin embargo, no aparece en la lista de invitados el procurador general, quien debió ser blanqueado por ser enemigo declarado de las negociaciones en La Habana. No podemos hablar de enemigos de la paz en Colombia. No hay enemigos de la paz. Sin embargo, una de sus subalternas no solo irá, sino que será reina de la fiesta. Se trata de Marta Cristina Pineda Céspedes, procuradora judicial segunda penal de Bogotá. Ella, además de trabajar al lado de Alejandra Ordóñez, es la segunda esposa del presidente de la Corte Suprema. Según se ha informado en varios medios, el más reciente de ellos, Caracol Radio. Pineda se encargará de las señoras de los invitados y, para hacer las cosas con orden, envía un listado de actividades que incluyen almuerzo, paseo en catamarán por la bahía, show folclórico, sesión de spa y cena de gala. La anfitriona firma y pone debajo de su nombre un título muy sonoro. Primera dama de la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia. El pasado jueves se vieron en el turístico catamarán Mapalé, que circunda la bahía de Cartagena, unas señoras muy principales, como se diría en lenguaje popular. Eran las invitadas de la primera dama de la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, como le gusta que la llamen a Marta Cristina Pineda, esposa del magistrado Leonidas Bustos, quien ejerce durante este año como presidente del alto tribunal. Aunque el grupo no era numeroso, las señoras, que clasificaron para disfrutar catamarán, manifestaban su complacencia, mientras movían el esqueleto al ritmo musical del conjunto que se encontraba a bordo. Cuando una de ellas notó nuestra presencia, la primera dama Pineda de Bustos se puso un tanto nerviosa, pero no perdió la compostura porque su amiga la hizo reír con un gesto obsceno que ella le hizo a la cámara de Noticias Uno. No, volvamos a ver el gesto de su mano. No contenta con el agresivo mensaje, volvió a mirar feo a los reporteros desde otro ángulo, cuando se dio cuenta de que no había logrado espantarlos. La primera dama de la corte que le quiere disputar el título a la esposa del presidente de la república y seguramente a las de los presidentes de las otras cortes y a las magistradas quienes dirán que también tienen derecho a ese rótulo, cumplió la promesa que hizo en un programa paralelo al del evento que organizó su cónyuge. Nosotros publicamos una noticia sobre la primera dama de la corte suprema de justicia, ¿eso es una figura que existe? Pues supongo yo que no existe, es un tema que regularmente es utilizado por la presidencia de la república, pero si debo yo señalar de que la doctora Marta Cristina Pineda, Céspedes, es mi esposa. Marta Cristina Pineda de Bustos es, además de compañera de un magistrado, la procuradora judicial segunda penal de Bogotá. ¿Quién sabe qué pensará su jefe, Alejandro Ordóñez, cuya esposa Beatriz Hernández también querrá reclamar el honor de ser la primera dama de la justicia? Así mismo, cabino, de abuelito bueno rodeado de niños que después va a... Este pacífico panorama es el inicio de lo que parece un video ecológico, pero 40 segundos después de iniciado se ve a alguien relacionado con la guerra. Queridos niños y niñas, quiero compartir con ustedes una preocupación grande que tengo. El agua nace libre, es libre y corre libre. Quien habla como abuelo protector de niños ante seis de ellos, es nadie más ni nadie menos que Nicolás Rodríguez Bautista, más conocido como Gavino, jefe máximo del ELN. Entonces, una gran preocupación que hay hoy de toda la humanidad es que esos sinvergüenzas están robando el agua, pero además la están contaminando, la están ensuciando. Después del discurso ambiental de Gavino, uno de los niños le hace una pregunta, pero no sonó muy espontánea. Ah, y por eso el agua está en botella. Gavino contestó como si estuviera siguiendo un libreto de televisión. Por eso es que nos venden el agua en botella, mire cómo es del in del agua y nos la venden en botella. Y continuó con unas frases que parecían tiernas. Además está contaminada, pero además se mueren los árboles, se mueren los pajaritos y se mueren todos los seres vivos. Una niña intervino. Y por eso el ambiente y los pajaritos se mueren. La respuesta de Gavino podía ser la de un pal de protector. Sí, mi amor, por eso los pajaritos también se van a morir. El video concluye con música y felicidad ambiental. Sin embargo, Gavino olvidó hablarles a los pequeños de cómo se destruye la naturaleza e incluso a los seres humanos con atentados como el de Machuca, una población que fue destruida por el ELN que él comanda cuando intentaba volar un oleoducto. Allí murieron 40 personas, 70 fueron heridas y el río Pocuné, que atraviesa el caserío y que era cristalino, quedó convertido en una corriente de petróleo y cenizas. Chavacanería es nuestro concejal. La Rota, con su barriga afuera y sus tiros que bajó al hijo y todo. Claro, y violaron la intimidad. Y le violaron la intimidad. Este video que Noticias Uno difundió el domingo pasado y que después fue repetido por muchos otros medios, le costó docenas de críticas al concejal Emiliano La Rota, de pie de cuesta Santander por la borrachera, las armas de sus compañeros de farra y las fachas en que se exhibían. Fuimos a buscarlo para escuchar sus explicaciones. En principio, se quejó. A mí se me ha violado el derecho a mi intimidad, a estar en mi finca. Cuando uno está en la finca o en la casa de uno, es la vida privada de uno. Pero después aseguró que el video lo volvió famoso y que ahora la gente lo quiere más. Todo pie de cuesta sigue solidario conmigo. De los 160 mil habitantes de pie de cuesta, yo creo que no hay 500 personas que me odien. Negó que tuviera problemas con el partido conservador, por cuyo presidente David Barguil había dicho que su colectividad no le daría el aval porque esas conductas le parecían inaceptables. Al parecer, el secretario del conservatismo, Juan Carlos Wills, no se puso de acuerdo con Barguil. Me llamó el secretario y me dijeron que no me afanara, que en estos días, entre martes y miércoles, se me solucionaba el aval. Y no solo eso, según el concejal de la danza del vientre, ahora se lo disputan todos los partidos cuando encontró una fórmula para disimular lo sucedido. Pero yo ya no quiero volver al consejo, voy a mandar a mi hijo, Emiliano Larrota también. Me han llamado todas las listas de los partidos de Cambio Radical, Centro Democrático, Partido de la O, Partido ASI, Partido Verde, todos los partidos me han llamado. El cambio será extremo. Voy a ir al gimnasio, voy a ir a hacer ejercicio porque qué más haremos. La rota es la demostración de que los boticos, mal o bien adquiridos, matan la vergüenza pública que simulan tener los políticos. Emiliano lo conoce todo el Senado de Colombia, me conoce el expresidente Álvaro Uribe, me conoce el expresidente Juan Manuel Santos, todo el Senado. Mira, estoy cansado de contestarle a mí. El de ridículo de Rú, él renunció por eso, al parecer. Sí, él dijo, mire, acto, hizo el oso y dijo, saque, entregó la candidatura. Sí, quedó con el charla. A pesar de que es uno de los candidatos a la alcaldía de Bogotá más adustos, Carlos Vicente de Rú se dio a la presión de un grupo de mariachis cuya zona de distensión musical visitó para que se arriesgara a cantar siquiera una frase de cualquier canción mexicana. Pero ni corto ni perezoso, antes se echó su pequeño discurso para conquistar el voto femenino. Esta es una canción cuya letra no me gusta porque es muy machista. Para ese momento, la Cámara de Noticias Uno ya había tomado posición de espectador de primera fila. ¡Bravo! Yo sé que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Bueno, hasta ahí, hasta ahí. Pero la candidatura obliga. Alguien le dijo que siguiera. Y de Rú no tuvo más alternativa que hacerlo a medias, porque no se sabía muy bien la letra. Si usted vas a estar muy triste, me vas a quedar. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Si el candidato del partido verde pudo superar esta prueba, seguro que no estará verde para ganar la alcaldía de Bogotá, como creen equivocadamente algunos de sus rivales más desparpajados. Pero si lo siento el rey. Y lazos. Vaya. Estamos trabajando con parques nacionales. Es poder generar mecanismos para que la gente conozca esta joya que realmente es una zona que uno, en la intimidad de la vida, nunca se imagina poder existir. ¿Quiénes viven ahí? No, ahí no hay vida humana a salvo los indígenas. No, ahí no hay vida humana a salvo los indígenas que se considera que todavía están allí, que nunca han salido de allí, pero allá no hay vida humana. Pero allá no hay vida humana. Después de crear cinco categorías de vergüenzas públicas, el jurado destacó una de las piezas preseleccionadas por Noticias Uno con el título de fuera de concurso, por su excepcional calidad de oso. Y fuera de concurso, Natalia. Y fuera de concurso. Pues Natalia no, realmente, el fiscal. ¿Cómo el año? Pues yo diría que... ¿El fiscal Natalia o quién? ¿Cuál de los dos? Pues Natalia el fiscal... ¿Pero cómo va esa premia? ¿Cómo va eso? El caso de Natalia Springer, que los involucramos. Que queda ilustrado el día que le dieron una... Una condecoración. Una condecoración. Y salió corriendo. Que ella agarra bajo el brazo y se lleva como si se la estuviera robando. Esta semana, el fiscal Eduardo Montalegre volvió a desafiar a los contradictores de su gestión, de sus declaraciones y de su activismo en nombramientos para altos cargos de la rama judicial, cuando decidió condecorar con la máxima medalla de la fiscalía a la cuestionada contratista Natalia Springer. Pese a la ola de críticas que iba a levantarse, tal como sucedió al día siguiente. Mientras el fiscal se veía tranquilo y sonriente, la premiada, tal vez consciente de lo que iba a comentarse después, llegó unos minutos tarde al salón principal. Seguramente, para no tener que conversar a muchas personas. Se limitó a caminar por el corredor con cierta timidez. Y se sentó en su silla, apenas saludando a quienes estaban a su lado. Entre estos, la esposa de Montalegre. La Fiscalía General de la Nación hace un reconocimiento especial a la doctora Natalia Springer y su equipo de trabajo. Cuando anunciaron su medalla, Springer subió al estrado sin mirar a los labios. Saludo de mano, pero distante, al sonriente fiscal y siguió la fila. Terminado el evento y contrario a lo que había un premiado orgulloso de la precia que recibió, la polémica descomentarista de radio salió rápidamente escoltada por dos amigos y se escabulló entre los bastidores y el público presente sin mirar hacia atrás. Premio con sabor amargo. Gracias al jurado calificador porque ahora Colombia sabe quiénes son los personajes que hicieron los osos más vergonzosos de 2015 en las categorías arribista, cinismo, chavacanería, lapsus y ridiculez.